Hola, ¿qué tal? Les saluda Esther Crisóstomo y hoy vamos a hablar del estrés. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente el querer eliminar el estrés? ¿Sabía usted que hay un estrés positivo que nos ayuda a emprender cosas, que nos da energía y dinamismo para lograrlas y además nos permite prevenir situaciones de riesgo o actuar? Pero también hay un estrés que es muy negativo, que no solamente nos enferma, sino que además nos va inhabilitando para los días cotidianos. Es importante que nosotros podamos sacar ventaja del estrés y poder usarlo a nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizar el estrés a nuestro favor? Número uno, es importante que nosotros fortalezcamos nuestro organismo. Cuando nosotros lo fortalecemos, podemos vivir saludables y soportar el estrés. Esto quiere decir que tengamos hábitos alimenticios saludables. No se salte ningún alimento. Coma los tres alimentos, pero sobre todo incluya los que nos dan omegas, los que nos dan proteínas y nos permiten vivir saludables. También es importante que nosotros hagamos ejercicio. No se trata de hacer tres horas de ejercicio. Muchas veces lo postergamos porque pensamos, no tengo tiempo. Veinte minutos, tenemos todos. Aunque sea, salga a caminar tres vueltecitas por donde vivimos y se va a activar nuestro sistema sanguíneo. Otras cosas que podemos hacer para prevenir el estrés negativo es vivir sencillo. ¿Cuántas veces adquirimos muchos compromisos económicos para poder mejorar nuestra calidad de vida? Pero en vez de mejorar nuestra calidad de vida, vivimos estresados por la demanda económica que tenemos que pagar. Si nosotros queremos seguir manejando mejor nuestro estrés, es importante que aprendamos a decir que no. ¿Cuántas veces vivimos estresados? Y no por nuestras responsabilidades, sino por ayudar a toda la gente que lo necesita. Y entonces nos solicitan ayuda y decimos que sí, que sí, que sí, que sí. Y después hay tiempo para todo el mundo, menos para nosotros. Otra cosa que nosotros podemos hacer para prevenir el estrés es mantener una actitud positiva ante la vida. ¿Qué es tener una actitud positiva? Poder dejar de ver el negrito del arroz. Hay personas que lo quieren tener todo en control y esa falta de control los hace inflexibles y que puedan vivir con esa demanda y esa carga todo el tiempo por la perfección. Si nosotros queremos estar más saludables y beneficiarnos del estrés, es importante que nos mantengamos organizados. Lleve usted una agenda puntual de las cosas que tiene que hacer, elimínelas ya realizadas y programe las que faltan. La postergación es uno de los grandes enemigos de la organización que genera estrés. Por eso yo le invito a que viva saludable y armoniosamente. Recuerde que cada día es una oportunidad para vivir tranquilamente y eliminar el estrés es imposible, pero vivir fortalecidos será el medio para controlarlo.